... Una vez más vinimos a hablar con el público, a ver cómo viven el fin de semana, esta vez en el Autódromo Rosa Monte de Posadas, y esta vez las protagonistas son ellas que también son fierreras. Mirá, seguimos caminando entre el público, encontramos a Marcelo y a Lali, que están muy cómodamente en su reposera disfrutando de un sábado de turismo carretera. Exactamente, así es. ¿De dónde son? De Resistencia Chaco. Bueno, calculo que alentando a Pato Silva. Por supuesto, ahí está la bandera. Ahí está la bandera, la podés ver. Y bueno, es lo más local que tiene el Pato, ¿no? Positivo, sí, lógico. ¿Cómo lograste que te acompañe? La veo fierrera ella. Siempre, siempre, fiel al TC, siempre a las carreras, siempre a todos lados, a Entre Ríos, a Buenos Aires. ¿Siguen hace tiempo a la categoría? Siempre, siempre. Contame vos cómo es, ¿la bancás bien la situación o es bueno? Mi marido es fierrero, tengo que acompañarlo. No, somos una onda ya prácticamente hippie nosotros. Tenemos todas nuestras cosas. Yo soy muy fanática del Pato, siempre lo sigo, lo persigo y le saco fotos cuando lo puedo en los boxers. A la salida siempre estoy tratando de entrar para sacarme fotos con él. Ah, bueno, ahora en un ratito ya vas a poder. ¿Y cómo se trasladan a cada carrera? En auto tenemos nuestro vehículo, así que... ¿Alguna carpa, algo para el hotel? No, todo carpa, todo, yo cocino todo para traer ya la comida, cosa de instalarnos y no movernos para que no nos saquen los lugares que queremos estar bien ubicados. ¿Tenés la suerte? Porque no todos lo acompañan a la mujer, te digo, le tienen que pedir por favor o directamente no la traen. Soy un afortunado, gracias a Dios. Totalmente, chicos. Muchas gracias, a disfrutar. Por favor, gracias a vos. Vimos con mujeres fierreras, pero te veo leyendo una revista de moda, nada que ver. No, nada que ver. No, estoy un rato acá pasando bien, ya hace cinco años que venimos, todos, nunca faltamos nosotros. ¿A qué viene la lenta? A Oculovich, somos posadeños. ¿Qué es lo mejor del fin de semana? ¿Venir con la familia? ¿Qué es lo que más te gusta? Venir con amigos y mi familia, sí. ¿Cuál es tu rol? ¿Los ponen a... porque viste a la mujer siempre la ponen a cocinar, a arreglar las carpas. No, 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 trae todo hecho, todo hecho. Y el domingo, un asadito. ¿Una que lo hace? Ellos. Nosotros la ensalada. Es típica. ¿Sofía Herrera, te gusta mucho el automobilismo? Me encanta, sí. ¿Qué es lo más lindo que tiene de pasar el fin de semana? ¿Cómo se llevan con las otras carpas? Porque vemos una al lado de la otra. ¿Cómo se organizan un poco acá? Eh, si necesitan algo, le prestamos, ellos nos prestan. Hay mucha amistad entre todos. Muchas solidaridad. Y... Nos conocemos, ¿eh? ¿Cómo hacen acá como una familia del fin de semana? Todos los años, por ejemplo, la segunda carpa, ellos ya vienen junto con nosotros. Ah, ¿se conocieron acá? Sí, nos conocimos acá. Y hacemos mucha amistad durante el año. Y a la noche, ¿cómo se pasa con el frío? ¿Hacen fogata? ¿Cómo lo hacen? Todo lo que podemos. ¿Un fernecito, algo espirituoso para entrar en calor? Claro, por supuesto, infaltable. Infaltable. Bueno, muchas gracias de disfrutar y ojalá que sea un buen fin de para Carlitos Sokolovic. Sí, por favor. Por favor. Queremos verle ganar. Bueno, Noelia, otra misionera, en este caso de Oberá, viniste acá a Alentar, ¿a quién? De fuera a Yolombardo. A Yolombardo y por mi sobrino a Rosy estamos, pero... Contá un poco de eso. Viniste con todas las familias, ¿de cuándo están? Vinimos hoy a la mañana, estoy con mi papá, que es una tradición de festejar el Día del Padre, todos juntos y sobre todo el turismo carretera. Venir todos juntos y vino mi hermano y mi sobrino. Lindo, el fin de semana. Contame, ¿qué es lo mejor de vivir este fin en familia, acá junto al deporte, al turismo carretera? Lo más lindo de todo, bueno, es esta cosa de familia, de poder conversar, de poder mirar, opinar. Y creo que el momento clave de que significa todo el turismo carretera es el momento de vivirlos juntos, la largada. Esa orquesta de violines que tiembla la tierra y hace que se levante. El de gallina, ¿no? El de gallina. Creo que ese momento es impagable y es por lo que vinimos todos los años a ver. Mirá qué lindo lo que decís. ¿Y la gente? ¿Cómo se llevan? Acá hay mucha gente, viste, se queda de noche, hay solidaridad, entre todos hacen asado, se divierten. Sí, 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 es así. Por eso te digo que es algo, creo que el único deporte que queda en la Argentina en el que se puede compartir, esta cosa del asado, de que si te falta la sal, que si te falta algo, se comparte. No importa, está bien, somos de Ford, hay gente de Chevrolet y en la carrera, bueno, se ven los autos. Pero acá en la gente se comparten entre todos. A la noche es muy divertido quedarse. Cuando nos vamos del auto, cuando nos vamos, cuando cae un poco la noche, se escucha la música, la cumbia, tantos con asados, bailando. Sí, es así, es así. Todos se ponen a hablar con todos, conocen gente de otras ciudades. Es muy lindo, es mucho compañerismo. A disfrutar este fin de semana con tu papá, sobre todo mañana el Día del Padre. Gracias. Gracias a vos.